Hola, hola amigos, el día de hoy aquí les traigo un nuevo video Les quiero presentar unas planticas que me llegaron nuevas De un intercambio que hice el día de ayer con una amiga Emilce La pueden encontrar en Instagram como La Terraza de Emi No sé si tenga más en Facebook o en Youtube, no creo No sé si en Facebook encuentre así o ella tenga su Facebook normal, privado Lo que sí sé es que en Instagram la pueden encontrar como La Terraza de Emi Tiene plantas muy hermosas, muchas variedades Entonces vamos a mostrarles lo que me llegó Bueno, miren amigos, aquí ya se ven Primero, antes de eso, quiero mostrarles a mi novio Que me floreció su primera floración conmigo, un rosado hermoso Acá podemos ver otro, que es como más fucsia Y allí hay otro que no ha florecido, que es un rosado pero cremita Ahí les voy enseñando algunas plantas de mi jardín Acá hay otras, estas son otras Bueno, pero en sí lo que me llegó fue este, esto y esto Entonces, voy a comenzar por estas Estas son unas, ay yo no me acuerdo, ella me dice el nombre Este es un lirio rosado chiquitico Estas no sé qué flores son Yo aquí tengo algunos Pero, ay yo los conozco por acá como Tulipanes Que son unos que echan como unas copas Casi como ver estos Así Estos se llaman que es que clivias No sé si esos también son clivias Aunque me parece que no Son como ver esta flor así Pero si muchos son tres Y por ahí el doble grande de este Por ahí así como mi mano Pero traen solo como tres el ramillete Aquí hay dos de esos Y el lirio rosadito Aquí tengo una acordeón de agua Mírala Qué hermoso Aquí trae unas hojitas nuevas Ahí, ¿no? Luego Para mi estanque de acuáticas Me estoy haciendo un estanque de acuáticas Cuando ya lo tenga bien estable Bien, porque es que mantengo diciendo Así me gusta, así no me gusta Entonces lo cambio mucho Cuando yo diga como que Ay, ahorita sí ya me está pareciendo bonito Ya Ya se los presento En un video Estaba mirando que tiene Unas bolitas abajo Y no las había visto ¿Eso serán como semillas o qué? Miren, ahí se ven unas bolitas No sé qué sean Si de pronto saben Me lo pueden dejar en los comentarios Como semillas o raíz Bueno, y acá Estas Si no me equivoco Es un lirio también Este no sé qué es Tengo que preguntarle a ella ¿Qué es este? Acá hay otro De los mismos De los huevitos de acá Otro color Y esta Esta es en enredadera Les estaré dejando el nombre En pantalla No me acuerdo ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo se llama? Variegada Ellas se van en enredaderas Hermosa Anda 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 este animalito Rondándome Bueno Mira Cómo me rodea Bueno Estas son todas las plantas Que me he llegado Muy emocionado Porque son muy lindas Las estaré sembrando Y cuando ya estén bonitas Cuando me florezcan Cuando me prendan Les estaré enseñándoles Selas en próximos videos Este animalito Me está persiguiendo Bueno Chao Chao Recuerden darle like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que Les llegue Directamente a ustedes Cuando yo Suba un nuevo video Compartan con sus amigos Familiares Con todos los que ustedes Conozcan Así me apoyan a mí Y Yo puedo seguir Subiendo los videos Que les pueden ayudar A ustedes Que les puede entretener Que les puede dar Conocimientos así Sea de un nombre De una planta Pues no soy muy experto En nombres Pero pues ahí vamos Aprendiendo Con amigos míos También ellos Me ayudan con nombres Por ejemplo El anaranjado Que les mostré No sabía que llamaba Clivia Yo también lo conocía Por tulipán Todo eso Todos esos así Los conocía Como tulipanes O lirios Y ese se llama Clivia O Pues el género Son clivias Chao Chao Chao